Tania, yo no puedo hacer nada para obligarte a obedecerme. Si eso es lo que quieres, las puertas están abiertas. Encantada de la vida. Déjala, mi amor, déjala, 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 ya. Con ella más tarde. Ya. Déjame. Perdón, perdón. Está bien. Perdón. Bueno, ¿y si tienes hambre o prefieres ir a un lugar en donde podamos estar solos? Eso es lo que tú quieres. No, yo quiero lo que tú quieras. Pues, si quieres podemos ir a un hotel. No te conté cómo conocí a mi esposa, ¿verdad? Todavía. Nos conocimos desde jovencitos. Bueno, desde charitos, para que me entiendas, en la escuela. No, no, sí te entienden. ¿Sí? No, claro que lo entiendo. Bueno, ¿y qué? ¿A qué edad se casaron? Pues, esos jovencitos, 16, 17. ¿Y entonces ella fue tu primera y única novia? Bueno, su primera, pero no la última, ¿eh? Sí, no, no. La última eres tú. Como quien dice, la definitiva. Pues, un brindis, ¿no? Por eso. Sí, me ha encantado. Y por el pan, que se ve que está muy bueno. Yo creo que es de centeno. Salud. Sí, sí, Dios mío. Salud. 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 Sin ti no lo voy a lograr, Cristina. Te necesito tanto, mi amor. No, no, no te estoy contando esto para justificarme. Yo estoy perfectamente claro de lo mal que hice. No tiene nombre lo que le hice a esta pobre señora. Entonces, si lo sabías, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué? Porque me dejé manipular. Sentía que le debía un favor muy grande a Rogelio, que me salvó de la cárcel. ¿Te das cuenta? Estupideces, estupideces. Si supieras lo mal que me siento al respecto. Hija, te juro que no le puse nada al jugo. Es de noche, no se me antoja. No, mamá, no me lo voy a tomar. Por favor, hija. Que no, me lo voy a tomar, llévatelo. No, no me lo voy a tomar. No, no me lo voy a tomar. No, no me lo voy a tomar. Ya lo sé, Alejandro, ya sé que si doy mi embarazo a torcer, esto va a ser el cuento de nunca acabar. Pero me angustia lo que pueda llegar a hacerse Tania a sí misma o al bebé. Ahora, mi amor, tranquilízate. Vamos a pensar las cosas con tranquilidad. Lo más seguro es que se vaya con Rogelio. No, 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 Rogelio, no. ¿A dónde más? Mira, yo no creo que pueda estar a gusto con Rogelio. Por más hoy, por el que sea, siempre va a buscar su comodidad. Te aseguro que en unos días regresa y te pide perdón. ¿Eso sucedió una vez o no? Sí, y también sucedió una vez que ella intentó. Mira, Rogelio. Tú sabes lo que intentó. ¿Qué tal que lo vuelve a intentar otra vez? Rogelio podrá ser un mal bicho, pero es su padre. Si te sientes más tranquila, pues habla con él. ¿Qué habla con Rogelio? No le tengo nada de confianza. Vas a tener que hacerlo, mi amor. Tú misma me dijiste que estar viviendo con Tania hace que se descontrole más. O si te sientes mal, búscala y pídele perdón. Pero no me gusta verte así. Piénsalo. Mira, tal vez dejarla ir es... es lo mejor que puedes hacer por tu hija y por ti misma. ¿Sigues pensando en Berenice? Yo creo que haces mal. Si pensara en Berenice, no hubiera quedado contigo. Mira, a mí no se me hace justo que ella sí se esté acostando con otro chavo y tú te quieres a morir. Gracias. La verdad es que la abuela de tu amigo tiene toda la razón del mundo en odiarme. Ay, yo daría todo lo que fuera por regresar el tiempo a arreglar lo que hice, que es imposible. ¿Ya qué hago? Te las higieniaste para que no te pudiera demandar. Sí, también eso es verdad. Claro que no es algo de lo que me siento muy orgulloso, pero ¿qué hubiera hecho cualquier otro en mi lugar, eh? Si pierdo mi licencia, ¿qué? Pierdo todo. Imagínate no poder trabajar. ¿Qué consecuencias iba a tener en mi vida? En la de ustedes, en la vida de ustedes. Bueno, y después de eso, ¿cómo es que no te quedó claro y no aceptas que todos nos equivocamos? Dijo, me queda muy claro. Claro que sí. Precisamente por eso. Nunca, nunca lo volvería a ser. Es esta cosa. Si vuelves a caer en los mismos errores es por imbécil. Ten cuidado, mijo. Perdón, pero a mí me parece muy sospechoso que el único día que no llevas chofer, pues, tu auto recibe un atentado, ¿no? ¿Qué voy a hacer, Salvador? Pues es que es obvio. No parece que un maleantito estuviera por ahí. Suena mucho más a una venganza, ¿no? Pues sí. Le ponché las cuatro y se las dejé inservibles, mi hijita. ¿Le ponchaste las cuatro? Las cuatro. Le hubieras agollado el carro, le hubieras roto los cristales también. No, no, no. No hay que soltar todo de una sola vez. Hay que dejar algo para después. Oye, mi hijita, lo que no me acaba de gustar mucho es que te quieras ir a vivir a la casa de Marisol. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque le prometí a tu mamá que... Ay, papá, va, 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 va. ¿Le prometiste qué? O sea, ¿cómo te importa lo que opine mi mamá después de que te acaba de correr como te corrió de la casa? Además, yo voy a estar muy bien en casa de Marisol. Su casa es enorme, voy a estar mucho más cómoda que en tu hotel. Y sus papás la traen checadita todo el tiempo, todo el tiempo le están hablando que dónde estás, dónde estás, dónde estás. No te preocupes. Bueno, está bien. Oye, ¿y no hay bronca con los papás de tu amiga? No, creo que Marisol ya les dijo que... Mamá, sus papás se fueron de vacaciones unos días, pero ella es muy linda y colaboradora. ¿Se puede quedar con nosotros? Espérame, me urge contestar este mensaje. Solo dime sí o no, ma. Este, ¿tiene señal? Está pésimo aquí. Ogelio pasó por ella esta mañana. Hablamos y me juró que la va a cuidar. ¿Qué alivio? Sin tu hija ahí ya no hace falta mandar fumigar. No te hagas eso, mamá. Me siento terrible por haberla dejado ir. Es que eres demasiado buena, hija. Ya, está bien. Está bien. Reconozco que sí estuvo toda la noche tratando de ser agradable. Y me choca. ¿Por qué? Porque se ve que es una buena persona, mamá, y entonces me choca que estoy entendiendo por qué te sientes atraída hacia él. pero ¿en serio? ¿En serio crees que puedes tener una relación sólida y duradera con ese tipo? A ver, hija, te lo pongo así. ¿Tú crees que yo habría dejado a tu papá si yo no creyera que lo mío con José Luis es lo bastante sólido para... pues para durar bastantes años, ¿no? Es que te apuesto, te lo firmo, que no van a pasar dos días antes de que Paula salga corriendo a buscar a Tania. Pero Salvador entiende, es madre. Eso sí lo puedo entender y no es eso de lo que hablo. Lo que creo que tienes que hacer es hacerla fuerte para que Tania deje de estar manipulando a su madre, a su merced. Te aseguro que ella está fuerte, pero sigue siendo madre. Ayer dejé a tu hermana en su departamento y me vine a descansar. Creo que hoy ya se iba a trabajar. Pues, qué bueno. ¿Tienes la factura del hospital? Aquí está todo. Cobraron un dineral. Oye, los médicos te ven con signos de pesos en los ojos. Borra de ladrones. Tienes toda la razón. No, no, no. Ya, verdaderamente, son unos inmorales. Ay, mamá, yo no sé cómo me ofrecía para ver todo. Ay, porque eres muy buena, hija. No, no, mamá, no soy buena, soy bruta. No. Es la última vez, ¿eh? Es la última vez que me pasa. Ay, hijita. Ey, ey, niña, niña. ¿Qué? ¿Dónde dejaste tus medicinas? En el coche. Tania, a ver. ¿Qué? Tania. ¿Qué? Mírame a los ojos. Dime la verdad. ¿Dejaste de tomarlas? ¿Por qué me lo preguntas? Tania, dime la verdad. Te juro por el eterno descanso de tu alma que no he dejado de tomarme las. Que conste que si me voy al infierno va a ser por tu culpa, ¿eh? Tú ya te ibas a ir al infierno antes de que yo hiciera este juramento. El infierno es mi mejor negocio, mi hijita. Bueno, ahora vengo. Cuérate ahí. Te quiero, don Roger. Yo también, mi amor. Mi luz del... Alejandro. Patricio. Gracias por venir. Al contrario. Gracias por llamarme. No. La verdad es que vengo por curiosidad. No entiendo de qué quieres hablar conmigo. Mira, voy a ser rápido y gracias por darme tu tiempo. Quiero comprarte la parte de la agencia de viajes. ¿Qué hizo este hombre? O sea, nada más vino a revolverme todo, me dejó un desastre hecho aquí. O sea, vino y metió mano por todos lados. ¿Qué tanto hizo Rogelio? No sé, yo solamente mandé los boletos que me pidió y hasta ahí. es un desastre. ¿Y tú para qué quieres comprar la agencia? Bueno, Paula y Cristina se quieren ampliar, entonces pensé como inversor comprar la agencia. ¿Como inversor? Como inversionista. Ah, digamos tu parte por ahora. Entiendo, pero justo la otra parte no quiere vender, Rogelio. Bueno, eso lo veremos. Todo depende de si quiebró o no. ¿Cómo la ves? ¿Te interesa? A veces las relaciones terminan solo por hastío. Porque sí, sin un motivo específico, hija. No tiene que haber algún pleito o nada que se le parezca, se acaba. Entonces, ¿tú crees que nunca estuviste realmente enamorada de mi papá? No, no, no es eso. Lo nuestro nunca fue falta de amor, lo que pasa es que tu papá y yo llegamos a un punto en que pues éramos más amigos que otra cosa. Ay, hija, mira, hay cosas que por más que tengamos mucha confianza, pues no es fácil hablarlas con tu hija. Mamá, soy una persona adulta, sí me puedes hablar como un adulto. Hija, la vida sexual con tu padre se dañó a un punto en que llegué a pensar que era frígida y con José Luis todo cambió. Pues claro, no te lo puedo poner. Comprenderás, no quise seguir discutiendo y me fui de la casa. Es que mi mamá está insoportable, Eduardo. Pues, hiciste muy bien, de todos modos nos casamos mañana. Sí, muy casados, muy casados y sin lugar donde vivir. ¿Y eso quién lo dice? O sea, estoy negociando con mi papá el tema del departamento y una vez que lo tengamos no tenemos por qué decir nada, lo vamos a estrenar juntos. oye, te voy a decir una cosa, tengo ganas de volver a ver a Marisol, quiero como dármela. Ajá, no, pues si es que cualquiera en tu lugar estará igual. ¿Tú crees que es porque estoy enamorado? No, güey, ¿cómo crees? Más bien, yo creo que pues te estás clavando, no es lo mismo. No, yo creo que es eso, tan loco. ¿Quién sigue? El señor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Soy la doctora Mariela Pérez. Mucho gusto. Mucho gusto. Pues entonces, amor, ¿cuándo cerramos? ¿Cuándo firmamos el contrato? Si quieres, la próxima semana. ¿Estás seguro que quieres poner el departamento a nombre de Eduardo? Obviamente, mi amor, es mi hijo, es su único patrimonio, si él lo pierde, ese es su problema. Bueno, pues, que firme el contrato, ya está hecho. Lo que no tengo muy claro sabes que es el tema de la comisión. ¿Cómo me vas a pagar? Tú sabes perfectamente que yo no quiero dinero. Entonces? No me cierres esos ojitos, ya te lo he dicho. Quiero besos, quiero amor y que no nos vea ninguna secretaria. ¿Ya tienes el descaro de pedirme comisión? Pero comisión en especias. Yo no quiero nada, no quiero dinero. ¿Te puedo dar un beso? A ver, no nos ve nadie. Vamos. Pues yo dormí de maravilla y me siento como cañón, lleno de energía. Pues yo sigo como si me hubiera atropellado un camión. Debí haberme quedado a descansar. Vaya. Señora, si dejas que los años te dobleguen, muy bien te va a ir, ¿eh? ¿Cerveza o té? Ay, no sé. Cerveza. Ok. Eso es todo. Si sigo así, voy a tener que ir con un médico. ¿Y? ¿Y si estuviera anímica? Mi vida, puedes estar embarazada. Sí, seguro de ti, no. Ay, sí, vine. Eso me gustó mucho. Ya, 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 ya. Bien. ¿Qué? No, pues es que en serio, tú no entiendes, sigues intentando ponerte con Sansón a las patadas. Sansón a las patadas. ¿No te parece que es como Dalila más que Sansón? Como que sobrevaloras al güerito ese de rancho, ¿no? ¿Eh? No. Todo te deslumbra, tío. No, pero la verdad es la verdad, el cuate es guapo, es poderoso, tiene mucho dinero y además Paula está enamorada de él. Ay, mujeres. ¿No te puedes poner al tú por tú con él, Rogelio? Ay, mujeres, mujeres. Cuando el viento se llevaba a mi nube hacia el sur, tierra adentro con el corazón roto buscaba cijafas y el destino empujaba hacia el mar en sentido contrario, alejaba, alejaba tu amor y mi amor. Si en mi mundo anochece en el tuyo sale el sol que me alumbra día a día la esperanza de volverte a ver, de encontrarte y decirte te amo. que el saber que tú existes me ha dado la fuerza todos estos años. Vivir a destiempo es luchar contra todo si vengo tú vas, es saber que me amas, pero que en cada paso tú te alejas más. Vivir a destiempo es abrir las alas de frente al vacío, es saberte mío, es saber que soy tuya de noche y de día. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué hubiera sido mejor? Que te quedaras en coma. Porque a lo mejor así ya no movía la lengua, por lo menos. Oye, Liz, ¿te gustan los dulces de sandía? No, 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 la verdad no. Ándale, cómete. La verdad duele, ¿eh? Ven, siéntate aquí tantito. Rogelio. Rogelio. ¿Qué pasó, mi amor? La verdad, te duele. Ajá, sí, me duele mucho. Oye, Liz, ¿qué trabajo has hecho últimamente, de verdad? Tengo que ir a checar, Liz. Gracias, Liz. Bueno, igual por lo pronto yo tengo que ir a hablar con la mamá de Marisol. necesito saber si me va a aceptar o no me va a aceptar, porque si no me acepta yo, la única opción que tengo es irme a vivir al hotel con mi papá. No, 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 con tu papá no nos caemos bien. Mi amor, cuando seas mi maridito, no le va a quedar otra opción que quererte y adorarte. ¿Le dijiste que nos íbamos a casar? No, claro que no. Ese es nuestro secreto, ¿ok? Marisol sabe, porque Marisol va a ser nuestro testigo, pero nada más. Se fue hoy en la mañana, pero no me quiso dirigir la palabra hasta que su papá llegó por ella. No te preocupes, yo me encargo que entre en razón. Eso es, Pé, te la encargo mucho. Hola, papá. Hola, hermosa. Cuesita. ¿Nos vamos? ¿No te vas a despedir de tu mamá? Púdrete. Oye. Me dolió tanto que ya no tuve ganas de detenerla. Ojalá Rogelio cumpla con su promesa de cuidarla. ¿Hora? Te quiero ver porque estás muy bonita. Amor, siempre va a haber problemas, pero tú tranquila. ¿Sí? Pues sí, amor, es fácil decirlo y... La verdad, prefiero no hablar más de eso. Sí me duele. Es difícil aceptar que tu hija no te quiere. Sí, es muy duro. Fíjese que traigo un problema con un diente. Bueno, perdón, perdón, con una muela. Hasta me da pesadillas, ¿usted cree? Cuando duermo. Es muy común. Pasa seguido, pero no se preocupe. ¿Lo revisó mejor? Fíjese que siempre es la misma pesadilla. Qué cosa más rara. Sueño que choco. Y llevo años soñando esto. Cuando despierto, despierto con el dolor. Por eso es que vengo a verla. A mí me atropellaron cuando tenía 12 años. Y, bueno, a pesar de que, pues, casi me matan, pues, ya ni me acuerdo. Pero, ¿por qué no pasa y lo reviso mejor? Claro que sí. ¿Quieres que te diga algo, princesa? Yo sé que tienes muchos problemas, pero tú sabes que cuentas conmigo, ¿no? Gracias, amor. ¿Interrumpo? Pasa, hijo. Hola. Hola. Ya está listo el contrato de compra-venta. Necesito que lo firmes. ¿Sí? Claro. Sí. ¿Contento? Muy feliz. ¿Ya de qué sirve que tu papá se arrepienta? Bueno, está mejor eso de que no hubiera hecho nada, ¿no? Pues, sí. Pero yo conozco a mi papá, ¿eh? Se le da bien comer la cabeza a la gente. Oye, ¿no lo has visto? No. Ni quiero verlo. He estado sintiéndome mucho mejor y le prometí a mi mamá que iba a hacer reposo. Bueno, sí aguanto. No, mamá, se vale que complace, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no, no te vas a curar. Sí, me voy a curar. Sabes, eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. No sabes cuánto deseo estar bien para disfrutar todo contigo, para salir, para reírnos, para ser felices. A ver, tiempo para hacer todo eso. ¿Sí saben que ese virus se transmite por la saliva? ¿Qué es lo que pasa, mamá, eh? ¿Se les antoja a té o algo para calmar las ansias orales? Buenas tardes. Tenemos que estar diario de fiesta. Celebrar que estamos juntos, amor. Tomamos y nos emborrachamos para no olvidar que estamos juntos. Además, mientras al tigre delgado le quede un chisguetito de voz, va a seguir cantando su último cuplé. ¡Clavelitos! Pues este es el último cuplé que me chupé. ¡Saludos! Arrepéchese con su rey. ¡Ay, está desosiego! ¿Es en serio? Sí. Mañana me operan. Pero solamente mi amiga Amparo y tú saben, ¿eh, hija? ¿Ahora qué haces eso? Por tu papi. Quiero que me vea linda, que se enamore otra vez de mí. ¿Te imaginas si le vuelvo a gustar? Ay, yo quiero que me ame otra vez para que podamos ser una familia feliz como lo éramos. ¿Sabes cuál creo que es la neta del planeta? ¿Cuál, mi amor? Que tú a Patricio no le vendes porque eres un egoísta. ¿Te equivocas? No, eres el todas mías. Ya sabes cómo eres. Ajá. ¿Cómo soy? ¿Para qué quieres la agencia, Rogelio? Ya, dímelo. Porque no se la voy a dejar a la estúpida de tu hermanita, ¿ok? Estúpida de mi hermanita, estúpida no tiene nada. ¿El dinero al que están haciendo ahora? No, bueno. Uy, sí. En vez de dedicarme a las agencias de viajes, debí dedicarme a las bienes raíces. Uy, sí, ¿eh? Pregúntale, Obama. Pues, ni modo, esa es la vida que te tocó vivir a destiempo. Por cierto, ¿cuándo me vas a pagar lo que me debes? ¿Qué? Tú me debes una lana y yo le tengo que pagar a Paula lo que gastó el mío en el hospital. No le pagues nada. ¿No que gana mucha lana? Que colabore. Somos familia, ¿no? Pues, en las mañanas ayudo a mi mamá en la oficina, trabajo con ella, sí. Y en las tardes voy a la universidad. ¡Guau! Órale. ¿Viste qué amorosa niña, Julio? Tan respetuosa de su madre. De lo correcto, de lo aceptable, tan decorosa. Sí. Claro que sí, yo te dije, ma. Les está yendo súper bien con el negocio, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí. Muy, muy bien. ¿Chavo va a venir a comer? ¿Cuándo has visto que se pierde una comida por piedad? Oye, ¿y tú cómo, cómo te has sentido, ¿eh? ¿Con el embarazo? Sí, sí. Ah, Regia, feliz, 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 feliz. Qué bueno, qué bueno. Señora, yo solo quería darle las gracias por recibirme en su casa. Marisol ya me había dicho que usted es muy... ¿Tus papás van a estar mucho tiempo fuera? No, no, van a ser dos días. ¿Me dejas ahí la plantita, por favor? Ay, perdón. Sí. Son solo dos días y le prometo que no voy a dar problemas. Bueno, te quedas en tu casa y tú te portas bien. Adiós. ¿Ya ves por qué puedo hacer lo que yo quiera? ¿Y si las cosas que hace Tania son el resultado que no se está tomando las medicinas o las esté vomitando? Si sigues pensando en Tania, te vas a volver loca. Es que no puedo, es mi hija. Pues tienes que, amiga, no hay de otra. A ver, ayúdame a checar este que no lo he revisado todavía. Pío. Hola. ¿Estás bien? Gracias por venir, gracias. No, al contrario, al contrario. Estaba hasta el otro lado de la ciudad, pero, perdón por la tardanza, pero es un placer estar aquí contigo. Estoy desesperado. ¿Sí? Me acabo de comprar una copa de whisky, no me la tomé, pero estoy desesperado por tomarme un whisky. ¿Lo has tomado? No. Qué bueno. Bien hecho. ¿Sabes? Tú eres más fuerte que todo esto. Por favor, Lalo, no se hagas. Bien. Es que no entiendo, no puedes hacer eso, no te puedes operar, mamá. Cuando mi papá se dé cuenta, ya sabes cómo se va a poner. ¿Qué me importa cómo se ponga? Cuando me vea lo bonita que voy a quedar, se le va a olvidar. Ni siquiera le va a importar el dinero. ¿Quieres tomar algo y no? ¿Y si ni así te hace caso? Porque tu problema no es lo físico, son todas las cosas que hiciste. Ay, mi amor, qué ingenua eres. Cuando me vea que voy a ser la misma de hace 25 años, se va a olvidar de nuestros problemas. No seas pesimista, mi amor, por favor. Voy a quedar muy bien. ¿O qué? ¿No quieres que seamos la misma? ¿Familia feliz que éramos antes? Mmm. Tú y yo ya nos conocíamos, ¿no? Nos vimos en el departamento de Alejandro hace unos meses, ¿te acuerdas? Sí, sí, exactamente. No me había dado cuenta que eras tan bonita. Ah, gracias. Y haces muy linda pareja, ¿eh? Tu mamá ha estado buscando para cambiarse por aquí, pero no encuentra. Ah, sí. Bueno, mi mamá estaría encantada de ser vecina de ustedes y de Alejandro y de Paula también. Tu mamá es una adorada y Luis Fernando me cayó tan bien, ¿no? José Carlos. Juan José. No, Juan... José Luis. José Luis. Y yo dije José Luis desde un principio. Sí, José Luis. ¿Te cae mal? No. No, no, no. No es que me caiga mal. Solamente es como muy extraño que de la noche a la mañana pues mi mamá haya mandado por un tubo a mi papá, ¿no? Y esté como muy enamorada de este tipo que este tipo, ¿qué? Digo, seamos honestos, es como todo nerviosito y como que ni al caso, ¿no? Es como... Me lo vendieron como si fuera un producto. Me dijeron, ay, mira, él es José Luis y tiene 58 restaurantes. A mí que me importa que tenga 58 restaurantes. Para mí es un imbécil que simplemente llegó a destruir un hogar. Eso es todo. Es un idiota. Tú no le hagas caso a nadie en esta casa. Mi mamá te quiso conocer solo... No toques el piano. Te quiso conocer solo para hacérsela interesante, pero te apuesto a que ya ni se acuerda que estás aquí. No, no toques eso, Tania. Mi mamá y mi papá te van a matar si ven tus huellas. Ay, tranquila. Yo creo que no es tan buena idea quedarme aquí, Marisol. La verdad, tus papás son demasiado... delicados. Así es, mi vida. Te acostumbras. ¿Y qué? ¿Cuándo se aparece tu papá por la casa o nunca está o qué? No se aparece mucho. A él solo le importan sus esculturas y sus sillones y su piano y sus pinturas. Bueno, y sus negocios. Pero ahí no me quejo porque pues se acumula dinero y yo voy a heredar. ¿Qué tienes? No me siento muy bien. Leila, discúlpame, pero me gustaría que hablemos sobre nuestro hijo. Olvídalo, José Luis. No hay nada más que hablar. No, 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 de ninguna manera. ¿Cómo crees que voy a olvidarlo? Ya no hay hijo, José Luis. Me hice un aborto. ¿Qué haces, pato? Desalojando la oficina no se ve. ¿Qué, ahora vas a atender desde tu casa o qué? Claro que no. ¿No? Ya vendí mi parte de la agencia, ¿no te dijeron? Y esta oficina la va a ocupar la persona que el nuevo dueño asigne. A ver, espérame, espérame, Pato. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Le vendí mi parte a un señor que creo que conoces. Míralo, va llegando. ¿Lo conoces? Patricio. ¿Cómo estás, socio? 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 ¡Gracias!